La empresa de telecomunicaciones WinTelecom expandió sus servicios de internet por fibra óptica a la provincia de San Pedro de Macorís, ejecución con la que planean impactar a cientos de hogares, microempresas y pequeños negocios de esta localidad, llevando internet de altas velocidades, servicios de voz sobre IP y televisión en línea via streaming. El anuncio fue realizado en la alcaldía de esa demarcación y contó con la participación del alcalde Rafael Díaz, así como también con los ejecutivos de WinJosé Raúl Pichardo, Genaro Romero y Alberto Gando. Con la aplicación de su fibra óptica, la reconocida empresa espera continuar mejorando la experiencia de conexión a internet en San Pedro de Macorís para que sus habitantes obtengan la conexión que requieren para sus actividades y al mismo tiempo reiteró el agradecimiento a la alcaldía macorizana por sus esfuerzos para permitir esta ejecución. Gracias. Gracias.